Arme una PC Gamer con piezas de Facebook Marketplace Y si piensas que este video es paid, pues no, no lo es Después de haber armado la PC que veras enseguida Que uso para streaming, jugar y tareas Pues decidí armar otra PC, pues tenía unas piezas antiguas que dije Bueno, creo que podemos armar otra de aquí Así que proseguí a iniciar sesión en Facebook Y me fui a Marketplace Obviamente pues las cosas que encuentran aquí Va a depender de su ciudad, región, llámalo como quieran Y pues obviamente debe de haber alguien allí que actualizó O simplemente ya no quiso armar su PC y pues tenemos piezas Antes de mencionar que componentes compré en Marketplace Pues tienes que saber que componentes ya tenía Y la verdad me pone algo triste porque yo si quería ordenar un gabinete exótico Pero pues será en otra ocasión, ¿verdad? Ese es un verdadero hombre Y pues les presento el gabinete gamer Jawa Warrior Shadow Que cuenta con una línea frontal de RGB Que puede ser controlada mediante Aurora Sync Es tamaño ATX y es color negro Aunque las patitas parezcan de metal, no lo son También tiene a un costado su ventana de cristal templado Que nos da 100 FPS más Y pues con este proseguiremos a armar nuestra otra PC Otro componente con el que contaba Era una SSD de Gigabyte con 480 Gigabytes Y es que la verdad esto es más que suficiente Para el sistema operativo principal Y uno que otro jueguito Otro componente con el que yo contaba Era la tarjeta madre En este caso la B450M Steel Legend de ASRock Esta tarjeta madre soporta M4 de Ryzen Generación 2000, 3000, 4000G, 5000 y 5000G Series Soporta memoria DDR4 Corriendo según overclocker hasta 3533 MHz Incluso tuve unos problemitas con esta tarjeta madre Pero eso lo dejaré para otro video Y pues sabemos que cuenta con puertos SATA, puertos USB Y bla 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 Todo lo necesario para una PC Gamer decente Inteligente ¿no? Y algo que me ha ahorrado mucho dinero durante este proyecto Esta era la tarjeta gráfica Y aunque están bajando de precio en 2022 Por la función de LHR Que es la Hash Rate Que complica la vida a los mineros de criptomonedas Pues aún así me ha ahorrado un dinero Y esta es la que le pondremos a mi PC Gamer Ahora si viene lo chido La RX 570 Gaming de Gigabyte Que cuenta con 8 GB de VRAM Tiene un clock clock de 1244 MHz Y puede llegar hasta 1255 con overclock Que tal no es una RTX Pero si es suficiente para jugar videojuegos actuales Con buenos FPS y buena calidad Entonces, hagamos un repaso Estas son las cosas que tenemos Y por este lado son las cosas que necesitaremos Esta información vale millones Y como yo no soy un multimillonario Como Floyd Mayweather Pues lo que yo buscaba era comunizar un poco En las partes que no quería ordenar en línea Debido a que también han estado subiendo un poco de precio Todas las piezas de cómputo El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Entonces, fue cuando se me ocurrió la idea tan brillante De empezar por el procesador Debido a que ya he probado uno de los AMD Ryzen Y pues la verdad me han gustado, son muy buenos Y son precio-calidad Incluso ahorita tengo el Ryzen 7 2700 Entonces dije, ok, compremos otro ¿Por qué no? Como yo ya sabía que procesador quería comprar También sabía que necesitaba de un enfriamiento Más potente que el del stock Así que, de preferencia, busqué únicamente el procesador Y lo encontré Me costó 2,500 Me ahorré 2,000 pesos Ya que hace tiempo cuando lo ordené en DD Tech Me salió en 4,500 pesos No sé qué dijo, pero miente Y posteriormente me tocó comprar mi fuente de poder Y aunque a muchos no les entusiasma comprar esta parte Pues sabemos que es muy importante Ya que le da energía a la PC Y no solo eso, sino que necesitamos la cantidad adecuada Y recuerden, estamos economizando Así que chequé el precio de esta fuente Ya que estaba publicada en Facebook Por 900 pesos Y pues nueva estaba en 1,300 Así que lo vi como una buena oferta Y pues la adquirí Tienes mi respeto, Stark Y por último El enfriamiento líquido Aunque pudimos haber usado uno de aire para economizar Sentí que el Ryzen 7 es un procedador potente Así que necesitamos el enfriamiento adecuado para alargar su vida Y vi este artículo publicado en Marketplace por 2,500 Así que decidí ver su precio nuevo Y me convenció Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Por último, necesitaba la memoria RAM Y justamente vi este modelo en Facebook Marketplace El chavo me comentaba que las había ordenado Pero su tarjeta madre no podía correr a esa velocidad Así que era una pérdida de velocidad para la memoria RAM Entonces lo que hice fue adquirirlas por 1,800 Y me ahorré como 400 o 300 pesos más o menos Me he tomado el tiempo de hacer una tabla comparativa de precios Para que te ahorres eso Y mires cuánto me ahorré Si lo hubiera comprado nuevo Hubiera gastado 6,834 pesos Y como lo compré en Marketplace Gasté únicamente 5,200 pesos Que es un ahorro de 1,634 pesos Ahora, pongan una canción sin copyright Y les mostraré un poco del proceso mientras la armaba La verdad llevé mucho más tiempo de lo que se ve O lo que se graba Porque pues aparte también lo adelanté Pero antes que nada pues tuve que limpiarlos Quitar todo el polvo que tenía acumulado Desde como hace 6 meses Y pues manos a la obra Empecé con el procesador Y como pueden ver pues es un Ryzen 7 2700X Tiene 8 núcleos y 16 hilos Y pues tenemos que ponerlo de la forma correcta Mirando hacia allá Chegamos que no haya ningún pin levantado Y pum Bloqueamos Pues normalmente colocamos la RAM Dependiendo de tu tarjeta madre Pues lee el manual y acomodas 2x8 Que es en un slot A y el otro slot B Para que pues pueda trabajar en dual channel Después de esto coloque los tornillos Que son para el enfriamiento líquido En este caso pues Son de los NCXT Como aquí pues ven en mi mano Y aquí se acomoda el bracket Muy curioso La verdad no había acomodado de esta forma Me gustó Es algo muy chido De verdad Y listo Quedó muy firme Posteriormente ponemos pasta térmica Pues para que trabaje bien Verdad Si no De nada sirve tener el enfriamiento líquido Después de esto Monté todo en el gabinete Y solo faltaba la tarjeta gráfica Una vez puesto la tarjeta gráfica Encendí la fuente de poder Me fui por el botón de encendido del gabinete Y funcionó toda la maravilla La verdad que Ese es el momento creo que más feliz Después de haber sudado Y pues armado la PC Este Antes que se termine el video Quería decirles que Si Obviamente se puede armar De piezas usadas Nada más que tengan mucho cuidado Y Chequen bien las piezas antes de comprarlas Si se puede Compren las nuevas Ya que pues tienen garantía De la tienda O del fabricante Y Me despido con esto Like y suscríbanse Nos vemos en el próximo video See ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!